Hola a todos, ya la tenemos aquí, se ha hecho de esperar, ya la reconoceréis muchos de vosotros, es la Vuel 1125R que teníamos en el taller customizando, aquí voy a enfocar al logo de la marca Vuel, la habéis podido ver en nuestros vídeos, o si no también en el canal chatarrista de Miquel, que le ha hecho seguimiento. Y bueno, os voy a enseñar la moto más a fondo y en detalle, para que veáis las partes en las que hemos intervenido, los componentes que tiene y demás. Comenzaremos con una vista superior, la tija es la suya de la moto, ya veis que conserva Vuel 1125R, es original, al igual que los 6 manillares, lo que se ha cambiado han sido los puños y son de la marca Rizoma, ahí lo tenéis. Las manetas son las suyas, son regulables en posición, aquí el otro se debe manillar con su puño Rizoma, la maneta original, el velocímetro también es el suyo, solo que en este caso lo hemos integrado, estaba más posicionado hacia esta altura y lo hemos integrado bien entre la tija, ya lo veis. Vista lateral, para que veáis que queda bien integrado, perfecto, seguimos con el faro, un doble faro, algo robótico, moderno sin duda, pero acuerda del estilo de la moto, muy futurista. Recambio homologado, ahí lo veis todo, posición cruce y las largas. Aquí están sus soportes, horquillas invertidas, esto es de la propia moto. A nivel de componentes va sobrada, el guardabarros delantero es el suyo, ni lo hemos recortado ni nada, pensamos que queda muy bien tal cual está, así que únicamente se ha pintado. Seguimos por aquí, asiento artesanal, Café Racer Spirit, es un material nuevo, impermeable, hecho para las motos y bueno, de estética moderna podríamos decirlo. Este es el colín, que por cierto ya sabéis que es desmontable, con una llave de 5, se desmontaría, quedaría el descubierto, el colín en su chasis liso y está aún por colocar, como decirlo, una base, una funda para que apoye el acompañante. Esta será una moto biplaza, también hemos retirado los soportes de reposapiés que incluye la moto, salen de aquí y cuelgan a cada lado, pero bueno, por estética y la sesión de fotos que vamos a hacerle, se lo hemos retirado. Tampoco hemos colocado la matrícula ni los intermitentes, si os fijáis no tiene intermitentes ni la parte trasera ni la delantera, esto es porque el cliente aún está por decidirlos. Por lo demás, el diseño del depósito, el depósito también es original, completo, pero cortaba a esta altura y lo que hemos hecho ha sido prolongarlo en fibra para que acoplase bien con el asiento. Si os fijáis, llega a tocar, entonces cortaba aquí y se ha seguido, se ha continuado hasta el final el cubre de depósito. El subchasis, solemos hacerlo tubulares, pero si os fijáis tiene forma cuadrada, esto es porque es una moto especial, más angulosa y hemos decidido que quedaría mejor así. Esto quedaría un hueco y por no hacerlo en una sola plancha, hemos decidido hacer también unas hendiduras con rejilla, ahí lo veis mejor. Al igual que esta, queda muy deportiva. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Os voy a enseñar, el amortiguador se ve de ese lado, es una moto con transmisión a correa, ya veis que es bien robusta, ya que es una moto bicilíndrica muy potente. La posición no se ha visto alterada de conducción, tampoco polvo orienta a la moto, la orientaremos mejor, ya que la ubicación de los manillares también es la suya. Vamos hacia una vista trasera para que veáis qué pinta tiene. A nosotros nos ha encantado el resultado y una vez arranquemos veréis cómo suena. Vista trasera... No hay mucha gente que se haya animado a customizar esta moto, es una moto rara, incomprendida incluso, pero con muchas posibilidades. Ya veis qué bonita, angulosa, a nivel componente es una pasada y se consiguen a relativamente buen precio. Este es un escape Exan italiano, aquí pone la marca, justo lo veis, Exan, buena calidad. Buen precio, terminación en carbono, también hay terminación en aluminio, silencioso extraíble, pero ya no sería legal. Este está homologado, aquí lo veis, específico para la moto. Seguimos con la parte trasera, todo esto de origen, freno de disco, la llanta de aleación. Pasamos al amortiguador, suyo también, el anclaje aquí abajo, el otro superior, ancla el chasis directamente. Se puede ver aquí también el subchasis, como lo hemos creado. La etapa inferior incluso, para que no se manche ni salpique nada, tira de freno LED, todo homologado, legal. Aquí se ve de nuevo la marca, vuelo 1.125, motor bicilíndrico con 150 caballos casi, una pasada. Luego arrancaremos la moto, como veis, va con todo este tramo de escape hasta aquí. No es una línea completa, sino que es una parcial y la verdad que estamos contentos con el acabado, diseño, sonido y todo. Ha salido según lo previsto. Vamos hacia la parte delantera. ¿Habéis visto alguna moto con este freno de disco o con algo similar? Esto es un freno de disco perimetral, así se llaman. Es característico de las vuelves. Si queréis que os comente algo más específico de la moto, de construcción, alguna inquietud que tengáis, lo escribís en comentarios y os responderemos encantados. Bueno, ¿qué? Ahora hay que arrancarla. Uy, las llaves las tengo. Una pichinga. Aquí está, la original Vuel. Así que la moto la ha sacado a la calle hace un momento, está caliente. Así que si la acelero no os preocupéis. Delocímetro original, 14.000 kilómetros, no llega a 15.000. La moto está nueva y salió en torno a los 3.500 euros. Tened en cuenta que esta nube valía unos 13.000, 12.000 y pico segundos. Voy a hablar un poquito ahora porque luego no se va a escuchar nada con el sonido de escape y aquí en el recinto cubierto. Tira de freno LED. Voy a accionar el pedal trasero para que veáis que ilumina muy bien. A ver el faro delantero que pinta tiene. Buenísimo. Estos paneles laterales también los hemos hecho aquí en Cajerracer. Antes estaban plásticosos, más grandes, pero bueno, esto es para la refrigeración. Así que no los hemos hecho a rejilla por ningún lado, sino que todo el aire que entre, que vaya directo para refrigerar la moto. Vamos a ver aquí un cambio de luces para que veáis los faros encendidos. Intermitentes los accionaría, pero como os he dicho no tiene. Y vamos con el arranque. Voy a pegarme bien al micrófono porque no creo que se oiga mucho. Pero bueno, ya veis que como suena. Motor vitilíndrico, sonido ronco. Arrecad Tot然后 cuando se migraron 10 por asilo. Estoy enigmata. Tú eres el señor. Arreter. schlejeo lugar. Arreter. Hay un findings. Bueno, ya con esto nos despedimos, lo habéis escuchado, mejor me he callado porque para que menos se me oiga, mientras hablo, el escape ya habla por sí solo, ¿no? Así que espero que os haya gustado, en breve la sacaremos en nuestra página web con las fotos buenas ya tomadas, quizás le cambiamos los neumáticos, esto está un por ver, a unos más deportivos y poco más, los intermitentes, que los elija el dueño. Bueno, un saludo y nos vemos entonces, hasta luego.